De nosotros hay un fuego que quiere adelante y te dice, no te detengas, 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 no te quitaras a tu alrededor, te quites el deseo de lograr lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer, para su obra, santo es el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Hay muchos que trabajos que realizan, no lo veas como que es grande, como que no lo puedes lograr, si podemos lograrlo en el nombre del Señor, concéntrate y pon tus pasos firmes, Aleluya, adelante, desde aquí para adelante. El Dios es grande y maravilloso. Mira la Biblia, en el libro de Hechos hay una opción que a mí me traspoca, que es la segunda perseverancia. En el capítulo 5, nos habla de Pedro y Juan, Pedro y Juan comenzaron a predicar, usted sabe que en el libro de Hechos, es el libro que habla la historia de la iglesia en sus comienzos. Y mire, cada experiencia de ellos, os valga, yo no sé cuánto, papi, yo no voy a preguntar, han leído el libro de los Hechos, pero ese libro de los Hechos cada vez que yo leo una opción me traspó la vida. Y cuando usted lee, que Pedro y Juan comenzaron a predicar, y comenzó Dios a hacer cosas maravillosas a través de ellos, porque así fue que Dios lo estableció, usted va a poner las manos sobre los enfermos y va a lanzar, o sea, ellos creyeron en lo que Dios le dijo. Y Pedro y Juan comenzaron a predicar, y Dios comenzó a hacer mirarlos a través de ellos. Y cuando eso pasó, el concilio se colocó, y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a los hombres? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y los ofrezaron. ¿Sabe que hay que ver los cinco del libro de los Hechos? ¿Sabes la porción exacta para que usted habla de él? Desde el 17 en adelante, desde el 17 en adelante para que lo lea luego en su casa. Miren, dice que los apresábamos, los metieron presos, pero mientras yo estaba aquí presos, ¿ustedes saben qué pasó? Vino un ángel, y le abrieron las puertas, y ellos salieron, y cuando el concilio los mandó a buscar en la cárcel, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ellos se les dejaron! ¡Y cuando se fueron! ¡Gloria! ¡Aleluya! Miren, hermano, cuando usted es perseverante, Dios va a estar con usted, guiando y dirigiendo su paso. Si usted es de la voluntad de Dios, ¡Ja, ja, ja! No hay quien lo detenga en el proceso que Dios va a hacer contigo, pero tú tienes que que, que no cojas miedo, mantente, firme en lo que Dios ha puesto contigo. Y dice que estaba en la cárcel, llegó un ángel, y le abrió la puerta. Eso es lo que Dios hace, ¿tú lo querés? ¿Tú lo querés? Le abrió la puerta, y ellos se fueron, estaban presos, estaban predicando, estaban encargotando al pueblo. Los apresaron. El ángel lo salió de la cárcel, ¿sabes qué ellos hicieron? Se fueron a encontrar, se encontraron, no, pastor, no sabe dónde lo encontraron. Lo encontraron en la sinagoga, y él estaba allí predicando, y hablando de Cristo, el que persevera, no hay quien lo detenga, ni la cárcel, ni demonio, que se levante. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Qué lindo, Dios! ¡Aleluya! Y dice la Biblia, hablando de la perseverancia, le hablo de la perseverancia, nos apresaron, nos sacó el ángel, y ellos fueron a seguir predicando, y mientras estaban predicando, por mí, nos apresaron, nos trataron bien, pero, vamos a ir a buscar el pueblo, el pueblo no está siguiendo, vamos a ir a irnos con calma, mira, te acompáñame, salta, las cosas cambiaron. Y cuando estaba allí, ante el concilio, y ante los asuntos sacerdotes, buscando la forma que vamos a hacer con estos hombres, yo no sé quién, está tratando de ser de daño, y decir que yo voy a hacer, con esta mujer, y con este hombre, que ya me tiene el loco. ¡Aleluya! ¿Usted sabe qué pasó? Que vino la mera y le dijo, pero mira, todo el que se ha levantado aquí, todo el que se ha levantado aquí, y ha predicado, y eso se ha espumado. Si eso no es de Dios, lo mismo va a pasar con los hombres, lo mismo va a pasar con ellos. Si eso no es de Dios, vamos a estar conciertos, y vamos a dejarse a los amigos. Si eso no es de Dios, entonces va a qué? ¡A acabar! Y entonces lo dejaron bien. Pero mire, mire lo que es la perseverancia, cómo me gusta, bien, leer la palabra, y cómo es que la palabra me anima. Dice el versículo 42. Todos, perdón, vamos a hablar del 41, ellos salieron de la presencia del concilio, pastor. ¡Gostosos! ¡Ja, ja, 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 ja! Dime, 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 mire la palabra, porque esto está pasando. Dime, mire cómo salieron ellos, mire, mire, mire. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿y cómo dice que salieron? ¡Gostosos! ¿De qué? De los concilios, de los concilios, de padecer a ventas por causas del nombre. ¡Ay, salto! ¡Ellos salieron de allí, ¡Gostosos! ¿Por qué? ¿Por qué habían sido presados? ¿Por causa de qué? ¿Por qué? ¡Gostosos de Cristo! ¡Con gloria al cielo! Y ustedes dicen, ¿qué? Los mire, si los azotaron, pastor. Yo no mire todo eso. Pero ellos allí les azotaron, ellos allí los mataron, ellos allí le hicieron la fea del cuadrito como decimos los puertorriqueños. Y ahora los dejan ir y dicen que ellos salieron con una de esas palabras gozos. ¡Gostosos! No repugnando, no peleando, como hacemos mucho, que nos dan algo para ser normal en la iglesia y no nos alegría. ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¡No me encuentro! ¡No vuelvo! Los 30 niños en la iglesia ¡No vuelvo! ¡Esta gente! ¡No te ofrezca! ¡No hay ungados! Te pregunto, ¿te dieron un besote? ¿Qué te hicieron? que te hicieron te asolaron que te hicieron que fue lo que te dolió tanto que fue lo que te dolió tanto mira si cuando nosotros leemos la historia de esos hombres que se levantaron en el libro de hechos fueron maltratados, fueron muriados murieron, arrancados aceptados, lo que el Señor predicando lo que ellos habían creído el fundamento que Dios les había dado cuando nosotros en medio de estos tiempos no es difícil tenemos que seguir predicando la verdadera palabra no podemos permitir que nadie nos caiga la boca no podemos permitir que nadie nos deje que hagamos lo que Dios ha puesto como ministerio que hizo en nuestra vida mira cuando la llave me puse a la mano aquí tienen los pideitos tienen que reunir los nene en esa boca y les tiene que seguir la perspectiva de género es lo que los pideos y no puede hablar de este hombre y vamos y ahí yo comí el pideito y mire mire lo que dice ahí mire ahora yo le voy a decir lo verdadero la Biblia dice yo le enseñé el pideito yo cumplí pero no hay que usted creerlo porque la Biblia dice ¿qué usted ha escuchado? alaba y le daba la aplicación y la aplicación se la daba con qué con la Biblia con la palabra de Dios porque yo no puedo predicar ni enseñar algo diferente a lo que he aprendido a lo que he creído no se deje sacar de los principios y las bases y los fundamentos que hay en la Biblia gloria es el nombre del Señor y todos los días perseverancia ay Dios mío y todos los días en el templo mire esto no solamente en el templo alaba y por las casas wow no cesaban de enseñar y predicar a Jesús ay Dios mío y todos los días o sea le quitó el gozo que los hayan le quitó el gozo que los hayan miserlado le quitó el gozo que los hayan amenazado no dice la Biblia y yo he aprendido por esa palabra tan maravillosa que todos los días ellos desde iban al templo y acaban el templo iban para las casas contando directo evangelismo personal casa por casa predicando la palabra de Dios no dejemos que nos quiten esa forma de nosotros evangelizar y hablar de Cristo en el templo traerse para el templo todo lo que pueda invite invéntese lo que se tenga que inventar que sea Biblio entre huevo para que tenga una excusa de hablarle a alguien y de llevarle una invitación y tengo la invitación y a mí me encanta a mí me encantaba mucho eso ahí estaba en el día del amigo y yo decía hago una invitación que pueda llegar ay usted sabe lo que yo disfrutaba y lo disfruto todavía soy pastora y tengo lo que me den pero solo todavía tengo la responsabilidad de ganarme a Dios para Cristo tengo la responsabilidad de ganarme a Cristo no importa la posición que Dios me dé yo soy la sierva inútil porque solamente eso es lo que Dios me permitió hacer todo va a ser todo va a ser y ahí me haga una invitación por favor todas las actividades que yo me he hecho en la iglesia haga una invitación porque esto funciona el contacto directo yo necesito que tome un compañero toma esta invitación para que vayas conmigo y esa persona que me ama y me aprecia ¿qué hace? mire yo tengo mucho compromiso y ese día es un jatito y empiezan así y cada nueve está fuera y después seguimiento eso es que de casa en cada perseverancia perseverancia y busca la forma y busca los medios y busca las técnicas como hizo Jesús perseverancia y te quedas tú y se queda el otro pensando Dios y cesarme el otro hay que seguir constantemente predicando de Cristo buscando las almas hasta que Cristo venga nada le hizo el gozo a a nada le hizo el gozo ellos siguieron predicando a pastora ni de edad a mi se me olvida la edad que tengo me lo tengo que estar acordando cada vez que me entrepo que me pongo por la cortina que me tiro digo ay Dios mío si no son 24 son 64 Dios mío miren porque yo le aguento porque el perseverante hasta eso se lo olvida hasta la edad que tiene aleluya porque es un loco que quiere elegir y hacer y hacer y hacer y hacer ay es maravilloso que bueno el Dios aleluya miren en el libro de los hebreos voy a dejar atrás a la afroña y a mí no se olviden que eso es un ejemplo de perseverancia en el libro de los hebreos el tiempo estaba pasando y los hebreos que se habían convertido ahora estaban pastoras que hagan y entonces tenían la presión de que volvieran a sus judimientos que volvieran que a sus rituales y ellos entonces sabían que que hacer si irían sus rituales o mantenerse lo que ellos habían aprendido y dice el libro de hebreos a mí eh buscando la presión bíblica nuevamente déjenme ir para allá de nuevo porque me gusta la gloria señaló en hebreos capítulo 10 que es importante que usted entienda y recuerde que nosotros no somos de los que que procedemos nosotros no somos de los que vamos hacia atrás nosotros somos de los que vamos avanzando avanzando y hacia el frente amén hacia el frente entonces tuvo que pedir al autor de los hebreos que no se dice quién es yo no voy a decir que vamos aunque parezca porque no lo dice hay controversia con relación a eso pero dice el autor de los hebreos hablándole específicamente a ese pueblo que estaba dudando qué voy a hacer nos está pasando a nosotros que hay muchos que están dudando que hay muchos que están flaqueando que hay muchos que están claudicando sus pensamientos qué voy a hacer en este tiempo donde le están haciendo de todo y la gente dice a ti pastor eso no es malo eso no es malo pastor y aquel lo hace y aquel lo hace y aquel lo hace y aquel lo hace exacto yo no sé con un texto que me diga qué va a pasar con ellos con eso yo me conformo y la biblia nos dice que en aquel tiempo no me dice mucho mucho dice mucho que voy a decir tu nombre en tu nombre o sea te vas hablando del nombre de ellos porque hay muchos que es el nombre de ellos que hacen cosas son artistas pero la biblia está clara y específica en tu nombre ellos fueron demonios en tu nombre cuántas cosas hicieron que el nombre te dio y vieron que ocurrieron cosas espectaculares y el señor le va a decir que en tu ojito quítate la macarita yo no me coloco yo no me coloco yo no sé nada de ti la verdad que no sé quién tú eres ¿por qué? porque hay que mantenerse en la palabra de Dios en esta mujer de gente fiel en este tiempo fieles la fidelidad en este tiempo se tiene que ver en cada uno de nosotros la fidelidad a Dios a mí Dios la va a pesar en los pocos fíjate fiel es lo que dice no hay suerte en los pocos fíjate fiel dice la palabra que en aquel día él va a decir en los pocos fíjate fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor va a depender de que nosotros disfrutemos de esos calentones de esa bendición de esa vida eterna la fidelidad que tú tengas en estos tiempos en lo que estás viviendo iglesia Dios tiene propósitos para con nosotros iglesia Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros solamente dejate guiar dejate guiar no te salgas de la palabra de Dios porque como dice el hijo de Hebreo de aquí un poquito vendrá el que va a venir vendrá y no tardará amén ese es el adentro que está antes pero nosotros no somos de los que aunque tú veas que Dios se tarda aunque tú veas que el mundo esté en caos y esté en crisis mantente firme en lo que Dios ha dicho mantente firme en lo que tú has perdido mantente firme y trabajando para que Dios siga fortaleciendo tu vida y salvando vidas sé un perseverante salte aquí decidido a mantenerte donde Dios te ha puesto con propósitos amén y yo te garantizo no que creo yo te garantizo que vas a ver la gloria de Dios en todo lo que nos dé desde los 16 años lo conocí siendo una jovencita revoltosa como dice por aquí en ese tiempo de revoltón joven que me da como un revoltón a los 16 años a los 16 años lo conocí y desde ahí lo único que Él me ha hecho es bien y yo deseosa de hacer su voluntad día a día haz la voluntad de Dios no se te que nada se te trepe que nada se te suba porque esto no es nuestro esto no es mío esto es de Dios y nosotros lo que hacemos es trabajar para Él y mientras nos mantenamos humildes entendiendo que Dios es grande que Dios es poderoso que Dios es el que se canta vida que Dios es el que salva que Dios es el que le gana que Dios es el que le usa a mí mientras te mantengas firme perseverando en todo vas a ver la gloria de Dios vas a ver la gloria de Dios Dios te bendiga Dios te guarde hacia adelante perseverante ¿dónde están los perseverantes? gloria somos perseverantes y ya que nos van a arrebatar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para la gloria y honra suya voy a terminar porque Dios es lo que yo te bendiga gracias les damos un abrazo muy fuerte y nos veremos en una próxima casera gloria al Señor Dios bendiga a tu hermana y al día alabados en nombre del Señor el que amado te empie aquella persona que necesite la oración amén aleluya puede pasar el altar está abierto alabados en nombre del Señor para que usted reciba amén aleluya esa unción perseverante amén aleluya para que usted reciba la fuerza del Señor amén porque sin Él nada podemos hacer alabados en nombre del Señor mi alma te adora mi alma te bendice mi alma te glorifica yo bendiga a los hermanos que están en el altar alabados en nombre del Señor amén aleluya gloria al Señor todavía está abierto el altar alguna amén oración que usted desee gloria al Señor aquí estamos amén aquí va a estar nuestra hermana Lidia amén gloria al Señor aleluya mi alma adora tu nombre Señor mi alma te glorifica mi alma me engrandece aleluya gloria gloria beaya gloria santa gloria santa gloria tu nombre padre de tu nombre gloria gloria mi alma para la escucho Dios grande Señor te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos gloria 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 Gracias, Dios mío. 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 Dios mío. Gracias, 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 Dios mío. Dios mío.